Misión Argentina, el festejo en Altagracia. Estamos ahí con Matías Antico y con Fede Wimeyer, con los torinos aproximadamente... Y ahí están con las dos leyendas. ¡Ay, Dios! Qué envidia sana les tengo, los quiero. Miren qué postal. Mirá qué postal que te pusimos. Altagracia, Jesuitas y los torinos. Que la historia arrancó acá, ¿no? Arrancó acá cerquita. Bueno, ahora estuvimos toda la mañana saliendo de Santa Isabel, de la Fabri en la que se armaron. Ahora sí, los tres torinos históricos, las tres que corrieron en Alemania, salieron y están en la Plaza de Altagracia y toda la gente que está acá rodeando, que es la gente que vino a ver los coches. Es obviamente el lugar más emblemático de Altagracia, la Catedral. Recordemos, es una ciudad de 1588. Es un lugar increíble en Córdoba. Y acá muy cerquita está también la Fortaleza de Aberta, donde mañana se juntan más de 400 torinos. Y acá, en este momento, tenemos a los tres protagonistas. Y hay que decir algo, Fede, son los tres originales. ¡Qué lindo! Esto no es réplica, esto no es trucho. Son los tres autos que corrieron tres días y medio seguidos hace 50 años en el circuito de Nürburgring, el infierno verde. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Primero, el número tres, el que ganó. Sí. El que terminó, el que llegó al final, el que dio la mayor cantidad de vueltas en Nürburgring. Copelo, Franco Larri. Franco estuvo hoy a la mañana, estuvimos con él temprano. Es uno de los pilotos que está vivo, estuvo, recibió la condecoración. Este es el auto, este está en el Museo Fangio, ¿no, Mati? Este está en el Museo Fangio, es un auto que está totalmente original. Es el, como bien dice Fede, el auto que llegó a la meta. Y podemos ver modificaciones en las ruedas. Ahí, fíjate, en los guardabarros, las tomas de aire adicionales que tiene el motor, que obviamente necesitaba más refrigeración porque estaba a fondo todo el día. Y, bueno, tiene también estas luces. Hoy Fede preguntaba... ¿Son luces de posición? Claro. Y es muy curioso porque, no sé si alguno se acuerda del viejo Renault 4, el Correcaminos. Bueno, estas son las luces que alumbraban la patente del Renault 4. Bueno, las pusieron acá... Aptadas. Para distinguir de noche a estos autos, porque corrían las 24 horas del día y de noche hacía falta verlo. Imaginate, de hecho, uno de estos autos, creo que fue el número 2, no me acuerdo, tuvo problemas con las luces. Sí, uno de ellos fue así. Acá tenemos al número 2. El número 2 es probablemente el que está más armadito de todos y con una historia fascinante. En un rato les vamos a contar completa esa historia. Mario Marquiche estuvo entrevistando a Mario, su tocayo, el dueño de este coche, y con una búsqueda que llevó muchos años de un hombre y su hijo para encontrar al auto por partes. Porque de este coche se encontró, primero el casco abandonado, pero había que encontrar dónde estaba la caja de cambio, motor, tanque de nafta. Y lo cual habla mucho también de cómo a veces acá nosotros no sabemos preservar las piezas importantes para nosotros, para la cultura y demás, porque yo no puedo creer cómo uno de estos autos se perdió. Se perdió y desapareció cuando marcó una leyenda, realmente, que estamos hoy repasando. Y si me dejás, vos fijate que este auto, el número 2, tiene la trompa con pintura amarilla, el número 1 roja, y acá este tiene una pintura blanca, que son tres colores distintos, y eran pinturas reflectivas, para que justamente se pudieran ver mejor durante la noche. Hicimos el 3, que fue el que llegó. Hicimos el 2, que fue uno de los últimos en aparecer, y que fueron armando muy de a poquito, recuperando la caja de cambio, los frenos, el tanque de nafta. Vení, Mati, y vamos al 1. Al 1 se lo conoció en aquel momento, y en los años que siguieron, como la bananita. ¿Por qué le decían la bananita? ¡Oh, arrancó! Vení, vení, vamos a escucharlo un poquito. Poné el micrófono. Y no quiero llevarlo al caño de escape, porque no vamos a poder hablar. A ver, un ratito para los fanáticos. ¿Por qué le decían la bananita, Matiás? Vos fijate el ruido que hace este auto, y uno de los problemas, uno de los problemas que tuvieron en la carrera, fue justamente el ruido del escape, que obligó, para que no lo penalizaran, o lo descalificaran, a cortar los escapes, a hacerle una adaptación, y los mecánicos se quemaban las manos, pero gracias a eso pudieron seguir. Justamente por el ruido, ¿no? Bueno, recién los bajaron de un camión Mosquito, los vimos cuando llegaron, estaban arriba de Mosquito, los bajaron sin ponerlos en marcha, y los arrancaron, porque esto es en subida. Estamos en Córdoba, subidas y bajadas todo el tiempo. La gente, Matiás, que se reúne acá alrededor. Tenemos clubes de Torino de todo el país, ¿no? Ese es un auto que convoca gente de todas las clases sociales, de todas las regiones del país, y hay mucha gente también que vemos de cierta edad que esto lo vivió, que fue testigo en esa época, en ese momento, cuando, por ejemplo, esta carrera se transmitía por radio, y estaba prácticamente un país entero, bueno, a la expectativa de lo que pasaba, ¿no? Qué complejo seguir la transmisión con el ruido, ¿eh? Vamos para este lado. Bueno, les decía, clubes de gente de Torinos de todo el país, ¿quieren que hablemos con fans de los Torinos? Dale. Acá, venga, acérquese a uno. Un toco cortito, antes de la pausa. Venite, venite. ¿De dónde son, chicos? De Mendoza, somos el club Torino de Mendoza. Club Torino de Mendoza. ¿Cuántos clubes Torino hay en la Argentina? Hay muchos, deben haber más de 20. Más de 20 clubes deben haber. Les voy a pedir cortito, y no me digan, es una pasión, un sentimiento en el que no... ¿Qué es el Torino? Es una forma de vida. Es Argentina. Es Argentina, loco. Es nuestra esencia, el Torino. Es la esencia de lo argentino, del esfuerzo, y lo que demostró este auto en Europa, que convulsionó al mundo en ese momento, porque, imagínate, existía allá, guardar marcas que, nada que ver, vieron llegar estos carros, decían qué van a hacer, y realmente dieron la nota. Dieron la nota. A ver, el más joven, ¿quién es? Tener un Torino es esto. Amigos, familia, Argentina. Argentina. ¿Cómo es el más joven? ¿Vos sos el más joven? ¿Cuántos años tenés vos? 34. O sea, está bien, estás bien lejos de esta carrera. ¿Y qué representa este? Recién lo encendieron. ¿Qué te produjo escucharlo? La piel de gallina, impresionante. Impresionante, como si lo hubiéramos vivido en ese momento. Es como tener un orgasmo. Bueno, ese es el espíritu. ¿Vos cómo definís al fan del Torino, Mati? El fan del Torino es un tipo que tiene, al auto lo tiene tatuado en la piel. Ojo, también hay otros autos para, déjeme decir, también hay fanáticos de Ford, de Chevrolet y demás, pero convengamos que el Torino puede llegar a ser... La selección número uno. ¿En qué lío te vas a meter, Matías? Bueno, chicos... En la selección. Dice, nos metimos en un lío. Dice, en un ratito volvemos de Altagracia. ¿Se llevaron al uno? ¿Por qué no sé por qué se llevaron al uno? No sé, pero vos sabés que yo sigo con el tema de las lucecitas. Las que te mostré recién... Ah, Mati, está en el detalle técnico. Te mostré algo si está blanco. Luz del patente de Renault 4, dijiste. Claro, pero las del Torino aquel eran blancas, estas son amarillas, y las que se fueron recién eran rojas. Tienen que ver también con el color de la trompa. Así identificaban de noche cuál era el uno, cuál era el dos y cuál era el tres. Era un circuito absolutamente oscuro, y vuelvo a decirlo, un circuito de 28 kilómetros de largo, con más de 170, 180 curvas. Podía llover en un sector, a ver sol en otro. Era una cosa de altísima exigencia para los autos, pero sobre todo para los pilotos. Muy bien. Chicos, nos quedamos en Altagracia. Cuando quieran volvemos. Dale, en un ratito nada más.